Oh viejecita santa, querida madre mía Que sabe con ternuras las penas mitigar Aquí la más amada, hoy en tu santo día Con alegría a tus hijos queremos festejar Hoy con amor profundo decirte solo quiero Que en ti nada es engaño y en ti no hay falsedad No hay nada en este mundo tan noble y tan sincero Como el cariño santo que tú me sabes dar No hay nada en este mundo tan noble y tan sincero Como el cariño santo que tú me sabes dar Es tu hijo que te canta madre mía Clavelitos con amor perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agonizan lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño que en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Guárdalos con cariño que en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Guárdalos con cariño que en tu pecho madrecita linda